Si tienes una remolacha y una zanahoria en tu casa, haz este jugo. Aumenta la vista. Tener una buena visión es algo fundamental para realizar nuestras actividades diarias de manera normal y eficiente. Es importante darles a los ojos su debido cuidado. Este jugo que les traigo puede ayudarlos a hacer eso. Recuerda suscribirte, activar notificaciones y compartir este video con tus familiares y compañeros. ¿Y cuántos años tienes? La remolacha. La remolacha es una fuente de vitamina A, betacarótenos y minerales que ayudan a disminuir los problemas de visión. La remolacha ayuda a prevenir enfermedades oculares como las cataratas gracias a las propiedades antioxidantes que tiene. Esta verdura es rica en luteína, un antioxidante que nos ayuda con la agudeza de nuestra vista y a evitar enfermedades oculares. Esta verdura también nos brinda energía. Puede reducir el riesgo de problemas como el colesterol alto que pueden llegar a causar problemas visuales. Dime en los comentarios si has hecho un jugo con remolacha para la vista. Zanahoria. La zanahoria es un ingrediente muy famoso cuando se trata de la vista y esto se debe a que es una fuente de betacaróteno y vitamina A. Estos son ingredientes esenciales para mantener una buena salud visual. La falta de vitamina A ocasiona que los receptores de nuestros ojos empiecen a deteriorarse. La vitamina A también está implicada en la formación de la rhodopsina. La rhodopsina es un pigmento muy importante en la retina. La zanahoria también tiene propiedades antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento y el degaste de los ojos a través de los años. Cuéntame en los comentarios si conocías algunos de estos datos sobre la zanahoria. Cada uno de estos ingredientes tiene propiedades y beneficios que se unen en este jugo y se potencializan. Gracias a estos beneficios, este jugo ayuda a evitar enfermedades de la vista y a mejorar la salud y el funcionamiento de los ojos. Este jugo es una fuente de vitaminas y componentes esenciales para los ojos. Gracias a estos, ayuda a mejorar la agudeza de la vista. Tiene propiedades antioxidantes que ayudan a evitar la degeneración macular y previenen el daño que pueden causar los radicales libres. Coméntame un corazón rojo en los comentarios antes de continuar con la preparación. Ingredientes Una zanahoria Una remolacha Preparación Lavamos y pelamos la zanahoria, luego la cortamos en pedazos pequeños. Estas con la cortamos en pedazos pequeños. Madame la cortamos en pedazos pequeños. Luego pelamos la remolacha y la cortamos en trozos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!